Así pasa en la vida, no amiga, así pasa en la vida, no. Así pasa con México, así pasa cuando vas a México, que ya no quieres regresar a otro país. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Steyer, ya sabéis, gente, vuestro amigo da confianza, da confianza. Y en el vídeo de hoy, familia, tenemos una nueva reacción, ¿vale? Una nueva reacción que dice cómo llegué a México, cómo aprendí español. Es una rusa que me parece que ha ido a México, ¿no? Y ha hecho un poco su vida ahí, ¿no? Porque el canal se llama Rusa en CDMX, Rusa en México. O sea, imagino que va mucho con relación a México, ¿no? Vamos a reaccionar a este vídeo de esta chica rusa y a ver qué nos cuentan. O sea, no tengo mucho más a decir, no la conozco, me lo he encontrado por aquí por YouTube. Y he dicho, venga, vamos a verlo y a ver qué nos dice de México, ¿no? Siempre está bien saber un poco la opinión de los extranjeros que piensan acerca de México, ¿no? También para saber distintos países, pues sí, eso, lo que piensan y cómo lo ven, ¿no? Desde fuera. Entonces, familia, vamos al lío, vamos a reaccionarlo, espero que nos guste, espero que lo disfrutemos aquí todos juntos como siempre. Y ahora sí que sí, vamos con esa reacción. Hola a todos, me llamo Rusa en CDMX o Ana y bienvenidos a mi canal. Hola Ana. Y es mi primer vídeo en este canal y hoy vamos... Ah, es su primer vídeo en el canal. Vale, vale. Vamos a hablar de razones por qué yo vine a México. Estoy en México ya cuatro años y ahora les voy a cantar las razones por qué decidí a venir a México. Vale. O sea, prefiere quedarse en México que volver a Rusia, ¿no? Vale, vale, vale. Eso ya nos está quedando claro. Pasó en 2018 y en este momento en Rusia estaba pasando el mundial y como muchas rusas yo conocí a un mexicano en el mundial quien me invitó a venir a México. Y pues yo vine en este momento a México y no sabía, no sabía de verdad hablar español, solo podía hablar inglés, por eso empecé a aprender español desde, desde cero. Y pienso que ya en tres, cuatro meses en México aprendiendo español y todo y viviendo aquí, empecé a hablar español. Vale. Obvio, no, hasta ahora pienso que no puedo hablar español tan bien, por ejemplo, yo sé que hablo en inglés mejor. Oye, pero habla muy bien el español, ¿no? Por el tiempo que lleva, lo habla muy bien, yo creo. Pero, pues, lo hago, lo hago. Mi esfuerzo. Y especialmente, por ejemplo, me ayudó a hacer vídeos y ver vídeos en español. Ajá. Cuando empecé a hacer mis Tik Toks, empecé a hablar mucho mejor en español. Antes de 2018, no tenía el plan para salir de Rusia. Me gustó mi vida en Moscú y, pues, no pensé que voy a ir a México, voy a cambiar el país. Pero eso pasó y yo vine primero a México tres, cuatro meses. Oye, hay muchos extranjeros y vosotros lo sabéis que aquí en el canal hemos relacionado a un montón de gente que cambia México. Bueno, al contrario, que cambia su país por México, porque le gusta mucho más México, porque se enamora de una mexicana a un mexicano, porque se enamora de la comida, de la cultura, del país en sí. O sea, eso pasa mucho y no sé por qué pasa mucho con México y no tanto con otros países. Bueno, en verdad sí sé por qué, ¿no? Pero eso hablando un poquito desde la extranjería, ¿no? Y de verdad me gustó. ¿Qué me gustó? Me gustó el clima, la gente, el país y todo lo que está pasando aquí. Y ya en dos años no podía imaginarme regresar a Rusia. Ya quería quedarme en México. Ya ves. Y pues, así pasa en la vida, que a veces no sabes qué va a pasar. Así pasa en la vida, no, amiga. Así pasa en la vida, no. Así pasa con México. Así pasa cuando vas a México, que ya no quieres regresar a tu país. Eso es lo que pasa. No, no así es la vida y ha pasado de suerte. No, no eres la única que le ha pasado eso. Unos meses o mañana. También mucha gente me pregunta cómo aprendí español. En el principio, primeros cinco meses, estaba aprendiendo español cada día. Primero estaba tomando clases con mi amiga rusa. Ella me estaba enseñando la gramática y todo así, muy estructurado. ¿Estructurado? Estructurado, sí. Qué difícil. No, lo hablas bien. También estaba tomando clases en una escuela aquí en CDMX. Vale. Literal cada día, tres, cuatro horas. Y allá estábamos hablando mucho, por eso también aprendí tan rápido. Claro. Y hablar. Ajá. Y también puede ser que yo ya en este momento podía hablar inglés y francés. Ya, ya, ya. Como ustedes saben, francés y español son muy parecidos. Por eso, pues para mí era más fácil aprender español cuando ya podía hablar francés. Otra pregunta que yo escucho mucho es ¿en qué trabajo? ¿Cómo puedo ganar dinero y cómo puedo vivir en México? Vale, sí. Yo eso también me lo he preguntado antes, ¿eh? Me lo he preguntado porque veo que no vive de YouTube por las visitas que tiene y por los suscriptores que tiene. Pero, pues imagino que a lo mejor ha ido también a México por trabajo, ¿no? Aparte de que se lo hayan recomendado o porque es autónoma o ya era autónoma y se dedica a otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a escucharla. Yo ya me callo. Estoy trabajando como psicóloga. ¿Ah, psicóloga? Y doy consultas en línea. Ah, trabaja desde casa. Eso es lo bueno de, bueno, de trabajar desde casa, ¿no? Que te puedes mover al sitio que quieras, ¿no? Psicóloga, ¿no? Consultas en línea. Está muy bien. A mí la psicología me gusta mucho. Tengo solo con rusos, ucranianos. O sea, trabajo en ruso. No trabajo ni en inglés ni en español porque mi diploma es de Moscú, de Rusia. Claro. Y es mi tercera diploma, diploma de psicólogo. También tenía dos diplomas. Fíjate. Primero diploma, maestría. Y después, como quería trabajar como psicóloga, pues también aprendí y, pues, ¿cómo se llama? Recibí otro diploma. Ajá. Así es. Así puedo trabajar en la mañana. Trato de despertar muy temprano porque hay una gran diferencia en tiempo entre Rusia y México. Trabajo hasta 12 o hasta la 1. Y después tengo mi día libre cuando puedo hacer videos. Sí. En Instagram, en TikTok y también aquí ahora en YouTube y divertirlos. Y como ya estoy en México cuatro años, me siento muy mexicana. Cuatro años, ya. De verdad, mi chica favorita pienso ahora es José José. José José. También me gustan tacos. Más que nada me gustan tacos con lengua, me gusta el clima, me gusta hablar con slang mexicano, con palabras malas y todo eso. Con palabras malas. Ah, pues, pienso que les gustó mi video. Sígueme aquí en YouTube, también sígueme en Instagram, allá voy a compartir más cosas que hago cada día, más información sobre Rusia, sobre mi experiencia en México. Y los veo en el próximo video. Besos. Vale, familia. Oye, me ha gustado bastante el video, eh. Habla muy bien el español esta chica, eh, la verdad. Bueno, pues, ha cambiado literal su país, que es Rusia, ¿no? Por México. Así de rápido. Oye, pues mira, es lo que digo, esa ventaja de que puedas trabajar desde casa, que yo también la tengo, ¿no?, por suerte, y de ser autónomo y eso, es que puedes viajar a otros lados, puedes viajar a otros lados y aparte trabajar con tu horario. Te pones tú mismo tu horario y aparte desde diferentes sitios a donde vayas, mientras lleves tu ordenador o lo que necesites para trabajar desde un hotel, desde casa, desde yo qué sé, desde casa de un amigo que te invite o lo que sea, pues, eh, perfecto, ¿sabes? Perfecto porque puedes hacer tu trabajo y aparte disfrutar de la estancia de donde estés viajando, ¿no? Entonces, bueno, familia, aquí tenemos otra extranjera más que se añade aquí al grupo de extranjeros que se enamoran de México y ya se quedan para siempre en el país. Pero bueno, nada nuevo, ¿no?, nada nuevo. Oye, pues mira, os voy a dejar el canal de esta chica rusa en la descripción, ¿vale?, para que vayáis a seguirla. Y nada, bueno, ya que tiene poquitos suscriptores, no sé cuántos tendrá de seguidores en TikTok y en Instagram, que ha dicho que hacía contenido también por ahí. Y bueno, pues si vais a su canal, imagino que encontraréis sus redes. Entonces, yo os dejo el link del canal para que pinchéis, la sigáis y a ver también qué vídeo se está haciendo de México, ¿vale? Y ya, pues, si me da a mí también para informarme un poquito más y checar un poco más su canal, pues podemos volver a traerla aquí en el canal sin problema. No sé por qué he repetido tantas veces el canal, pero aquí estamos, chavales. ¡Familia! Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado de corazón, que ya sabéis que eso para mí es lo más importante. Recordad seguirme en todas mis redes sociales, que como siempre os lo dejo en primer enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, aquí se despide Mark Style y nos vemos en la siguiente reacción.